Como están gente de youtube están con Gumball Gamer y volvemos con mi tercera video reacción pero en vez de el señor de los partidos vamos a video reaccionar a como ya ven es un video de es un video creado por msg e4 así que vamos a ver como fue bueno llevo tiempo sin verlo ya que la última vez estoy recordando un poco y fue lo único que recuerdo es algo algo con Pikachu así que vamos a ver qué es lo que pasa con él vamos a dar play en 3, 2, 1, PUM y 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 Bueno, antes de continuar, les quiero avisarles de que si lo entienden lo absurdo y les da risa, pues les recomiendo verlo. Si no, si eres tan serio, pues será mejor que aprendes a lo absurdo. Así que, continuemos. No, 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 no. Vamos. Hay que seguir, está, atalendo. ¿Quién soy? que? GAME M- HAHAHA Pfff Hey how about another game ooooh Oof Why are you going? Why is it going on here? He's a nava de Nathanite A smash was ni ¡Yesss! Escobo mano ¡Kiddii! ¡Yesss! ¡Como! ¡Como! ¡Sponj! ¡Ahhh! ¡No mamma! ¡Ahhh! ¡No pire! ¡Yesss! 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 Para ver si hubiera un cúco. ¿Qué es el cúco con un cúco con un cúco? Bricling. No, ese es el cúco. No, ese es el cúco. ¿Qué está primero? jajajaja 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 jajajajaja wow oh no ay i fight for my friends vale a ver mis amigos si te pide que es ahí te pido i got a friend i got a friend ok todo eso espero que tengo una menina de cruz peleado la zona de la zona de de mazharhan espera un momento eh no 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 Uhhh... I'm dead! voy a ver ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Vamos a seguir! ¡Okey dokey! ¡Oh! 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 ¡Miero! ¡Bén voll! ¡Ouub! ¡Mario! ¡Oh! ¡Uno! ¡Uno! ¡Mario, no! ¡No! ¡Papá! ¡Suscríbete! Gracias por ver este vídeo y no esperé que en mi regreso de primera videoacción tuviera muchas vistas, así que me siento muy emocionado a lo de todo lo que acaban de ver en mi vídeo. Así que, bueno, si quieren suscribirse pues, háganlo ahora, no es tan complicado, además es gratis y dale like si les gustaron este vídeo. Así que bueno, nos vemos en el siguiente, nos vemos mañana posible, ya que voy a hacer un gameplay de Minecraft. ¡Chao!